¿Quieres un mote en la serie? Es muy sencillo, solo tienes que dar like, estar suscrito y comentar algo relacionado con el vídeo. Muy buenas a todos, soy CervalSans y bienvenidos a Pokémon ZafiroAlpha Random Lock. Estamos en Ciudad Malvalona y me vine hasta aquí, lo dejé aquí porque se me estaba gastando la batería, y estamos camino a Ciudad Petalia para el quinto gimnasio, pero me tiré por este camino porque quiero ir a Ciudad Férrica y conseguir el fósil, ¿vale? El fósil que conseguimos, me parece que cogí el raíz y no sé si estará aleatorio o no, habrá que verlo cuando lleguemos por allí. Bueno, lo importante es que vamos a venir por aquí, tenemos que atravesar ahora el esto, el túnel este, este túnel, y ver que hay por aquí. Vamos, realmente este camino es cortito, ya teníamos abierto eso, que conseguimos la agronita, me parece que nos dieron con la... Sí, la agronita, me parece que fue, era un gigaliz. ¿Quién nos salió aquí? Ahora cuando salgamos, ¿quién nos salió aquí? Aquí Lantur, me parece, ¿no? Chorro de vapor tiene y tiene inicio lento. Bueno, chorro de vapor, claro, a este tampoco es que le haga excesivamente mucha falta porque es ataque físico y chorro de vapor es especial, o sea que tampoco es que se haga ahí muy fuerte. Pero bueno, ¿ves? Aquí también salieron giratinas, madre, pero salen giratinas en todos lados. No sé, bueno, venga, vamos a ir por allí, por ahí me ha salido algo, pero no nos interesa porque aquí ya capturamos a Lectivail, así. Capturamos a... Sí, a Lectivail y nos tardó un nivel en evolucionar. Muy bien, pues alerta, se ha detectado picolera y tiene mar del alábol, mar del albor. Nunca sé cómo se dice... Le digo alábol, no sé por qué, pero es mar del albor. Es que ya está difícil así decirlo rápido. No es como tierra del ocaso, que es más facilito, más facilito. En fin, vámonos a Devon, este A, que vamos a revivir el fósilcito, a ver qué tenemos por aquí. Vamos a ver qué Pokémon es... ¿Vosotros creéis que será random o no será random? Si estáis aquí en esta parte, ponérmelo en los comentarios y así antes de saber qué sale, ¿vale? Así está guay, a ver si adivináis. Simplemente si es random o no es random. Y si creéis que sí es random, ¿qué Pokémon creéis que va a salir? Y lo más importante, ¿con quién tengo que hablar? Creo que con este. Sí, es este. Vale, le vamos a dar el fósil raíz. Pa, 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 tu, 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 tu. Vale, hay una historia muy guapa con esto. Bueno, vamos a ver qué es. Es un Lilith, cuídalo bien. Lilith, creo que sí está... No está randomizado, ¿no? Si no está randomizado, lo voy a dejar en el PC, ¿vale? O sea, no lo pondré en la caja de muertos. Creo que lo dije en el último capítulo. Hay una historia muy guapa con esto, porque cuando jugué a Zafiro Alfa la primera vez, o sea, nada más salir, comprármelo. Zafiro Alfa, es no Zafiro normal. Zafiro Alfa, vine aquí y me cogí el fósil de Anorith. Por cogerme uno, da igual, o sea, porque no lo iba a usar. Y... Este es Ignacio, me quería meter en el centro Pokémon. Y lo reviví, ¿vale? Y lo reviví, pero como no lo iba a usar, tenía el equipo completo como ahora. Y se fue directamente al PC. ¿Qué pasa? Que lo dejé ahí, que no pasaba nada, no lo tenía pensado usar, no lo tenía pensado meter en el equipo. Y cuando ya me voy a poner, cuando ya terminé todo, cuando ya terminé el juego, y me iba a poner con el competitivo, haciendo así un poco de limpia en las cajas para ordenármelo un poco para el competitivo, voy a seleccionar el Anorith, y es Shiny. Fue Shiny, tío, y no me di cuenta hasta ese momento, tío. Si lo llego a saber, me lo hubiera puesto en el equipo solo por Shiny, tío, pero hostia, es que... En serio, se fue directamente aquí, y ahora Shiny, tío. Hostia, fue... Me quedé súper flipado y digo, hostia, lo podía haber usado, tío, y hubiera estado súper guapo. Pero bueno, a ver, tiene compensación... Hostia, pues espérate, que a lo mejor me lo pongo, ¿eh? Porque los ataques sí son random y eso, y... Hostia, compensación que... Hostia, es que si no es defensivo ya, encima el primer ataque te... Hostia, la madre que lo parió. Encima, oh, giro, bola. Con lo lento que es, chaval. Y encima tira naturaleza en contra. Madre mía, esto va a estar muy roto, tío. Y no, si para dormir, reserva... De todos los Pokémon, plantas, usando mi... Hostia... Va a ir para el equipo, tío. Va a ir para el equipo, lo siento, pero es que este Lillis está rotísimo. Está muy roto. Han llamado al timbre. One second. Vale, chicos, pues ya estoy aquí. Vamos a poner a Lillis en el equipo, como he dicho. Había dicho que no, pero... Hostia, es que está bastante rotillo, ¿eh? El huevo, que creo que no se va a abrir y eso. Y está bastante roto, o sea, es que para defender va a ser la clave. Tengo estos dos defensivos y estos cuatro ofensivos. Y bueno, lo único que no tiene es mote, pero... Voy a ir a Portual para ponérselo, ¿vale? O sea, realmente va a estar... Bueno, por aquí cerca... Tendríamos que ir por a... Es que si me vengo por aquí, el harín que no va a estar ahí en su sitio. Creo. Vamos a comprobarlo, pero creo que no va a estar en su sitio. Entonces lo suyo sería ir a ponerle un mote, que lo tengo aquí apuntado. O sea, ya tengo el mote puesto para el próximo Pokémon que capture. Si no capturo a nadie, será para este Lillis. Y si no, pues para el siguiente que capture. Pero yo creo que aquí este no va a estar. ¿El barco está? ¿El barco está? ¿En serio va a estar aquí el señor harín que? Oh, pues sí está. Tú, 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 tú. Ven para acá. Eh, quiero ir... Oh, y puedo ir a Ciudad Portual directamente. Uli. Uli. Fino, fino. Bueno, venga, que sí. Venga, llega a Ciudad Portual que le tenemos que poner un mote. Realmente es un mote de una chica, pero para un Lillis macho. Pero bueno, realmente tengo también motes más de chicos para Pokémon hembras. O sea, tampoco es ahí algo que preocupe. Tampoco es ahí algo que preocupe. Así que venga, vamos a montarnos en la bici para llegar un poquito más rápido. Y tenemos que ponerle el mote y ya directamente irnos al gimnasio. El mote estaba... No, ahí no. Era... Creo que era esta. Creo que era esta. Sí, el viejecito este. Hola, sí, el valvador de mote. Sí, venga, para paz. Pues aquí, Lillis. Como he dicho, es un... Es un mote de chica porque se llama Lorena Soto. Le voy a poner Lorena a un Lillis macho. Muy bien. Lorena. Lorena Soto. Muy bien, pues... Pardy. Qué bien. Jeje. Pues listo. Oye, pues Lillis está rotillo, eh. Está bastante, bastante roto. Muy bien, pues vámonos a... Vámonos a eso. A... Al gimnasio. Vámonos al gimnasio que lo vamos a reventar. A papacito. Nuestro papacito lo vamos a reventar. Vamos a ir a Petalia. Venga, vámonos. No pongas otra vez la animación, por favor. Llévalo directamente. No, tiene que poner la animación así de la ruta. Opa. Por lo menos es rápida. Por lo menos es rápida. Bueno, 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 bueno. Lo importante ahora mismo es el gimnasio. Vamos a ver qué tal se nos da porque el gimnasio de Norman es bastante, bastante chungo. Pero complicado, eh. Vale, nos trae un airbox por aquí. Nuestro knife. Nuestro knife que tiene sentencia. Ya, nuestro knife también lo tenía. Lo que pasa es que se lo he quitado. Se lo olvidé. Vale, la cantidad de Pokémon que sale aquí. Salían Celeb y Moltres. Y aquí Fiones. Los Fiones se me han roto, eh. Que me encontré una vez uno y... Cuidado, ¿sabes? Cuidadito. En fin, vámonos a meter al gimnasio y vamos a ver qué tal se nos da esto. Esto dijimos que no nos daban agua fresca, ¿no? Que eso es solo en blanco y negro. Pues nada. A ver, ¿cuáles eran las estos? Sala de precisión. Eso aumenta la precisión de los gestos, de los movimientos y sala de velocidad. Vamos a ir a la de precisión. Por si acaso nos encontramos un Pokémon lentecillo y eso lo podemos atacar dos veces. El de velocidad usa velocidad aquí en el primer turno y no le podríamos atacar dos veces seguidas. Pues venga, sala de precisao. ¡Qué precisao! Audino. Oye, pues tiene poco más normal. ¿A que es mega? No, no es mega. Pues adelante Guillem. A ver qué puede atacarnos. Es normal. Si tiene ataques por estar no nos puede hacer nada. Trapicheo. Impostor. Nos ha hecho el lío. Nos ha hecho el lío. Tiene infortunio y nosotros le podemos hacer. ¡Oh! Nos ha hecho el lío. Precisión X. Si acertamos con el silbato, cosa que hacemos, va a estar para infortunio fuera. Infortunio se lo lleva fuera. Es que ya hasta el nuestro mismo no sale el legendario, ¿sabes? O sea, no nos sale el legendario del capítulo y ya es hasta el nuestro porque nos coge y tiene impostor, tío. Todo para que salga el legendario del capítulo. En fin, como está dormido... ¡Oh! Pues no se lo carga, pero vamos, que de otro sí. ¡Uf! Se ha despertado. A lo mejor ahora no nos lo cargamos. También nos quita bastante, pero como no estamos dormidos no nos quita tanto. Y este sí se lo debería cargar o no. Sí, bueno, le quedaba... Le quedaba un pelín más. Pues nada, Giatira fuera. O Audino más bien. Y para nosotros subimos el nivel 31. Arbok, el... Deira era el Bulabi y ya está. Muy bien. Muy superior a mí. Sí. Pues Zipi. Venga, la sala de recuperación... No lo he leído. He leído sala de recuperación, pero no sé si era esta o la otra. Sala de recuperación, eso tiene pociones y no me gusta. Sala de defensa, sí, porque voy por la parte especial. Así que... Le puedo hacer un volteo y cambio en cualquier caso. Y... Y fuera, ¿sabes? No hay ningún problema con eso. Venga, Winnie Pie. Vale. Este es flojito. De todas formas... No tengo así mucho para atacarle. Alerta, tiene veneno X. Vamos a hacerle un volteo y cambio. Sí, ya sé que le ibas a poner lo de la defensa. Volteo y cambio. Fuera. Y a ver a quién enviamos. Vamos... Tenemos que enviar a alguien rápido. ¿Cómo puede ser? Este tiene mucha velocidad, pero tengo algo para atacarle. Que ya no me acuerdo ni los movimientos que tenía. Eh... Nope. Este también es rapidito. Sí, pero con este sí tengo para atacarle. Venga. Ahí le vamos a hacer lo de la calcinación. Aura oscura. Y... Calcinación. ¿No ves cómo somos más rápidos? Todo bien. Todo correcto. Fuera. Vaya tamate tenía. Sí que casi todos tienen vallas, tío. En fin. Es un poquito de experiencia. Que prácticamente no es nada. Y... Listo. Vale. Ya sala de fuerza y sala de golpes críticos. Vamos a ir a la de fuerza. Que esto simplemente aumenta el ataque. Pero hombre. Prefiero que me dé un ataque fuerte a un golpe crítico realmente. Lo prefiero. En fin. Vamos a... Emolga. Vale. Emolga. Diría. Que si le hago un rompe moldes. Y alerta y tiene estallido. Vale. Estallido no me puede hacer mucho. Vamos a hacer un silbato. Además es ataque especial. O sea. Que tampoco es ahí tanto. Estallido. No nos va a hacer mucho. Pero cuidado. De todas formas. Que es un ataque muy fuerte. Vale. No nos quita tanto. Ya sea un golpe crítico. Pero aciértale. Aciértale. Que necesitamos hacerle los infortunios estando dormido. Ahora sí. Vale. Tengo que recuperarlo. Creo que voy a pasar. Porque siempre me lío aquí de... Si hemos luchado o no en X puertas. Y digo. No sé. No sé. Siempre me lío. Y prefiero darle una hiper poción. Que seguro que tengo para ahí. O super poción. Y no salir de aquí. Vale. Aún así no se lo carga. Pero el volto y cambio ya sí. Porque no tiene el electro motor. Ni nada de eso. Que tienen los emulgas. Así que esto le puede hacer pupita lo suficiente para cargárselo. Muy bien. Y el siguiente ya creo que sí es el líder. Líder. Esta judía se parece al líder. Vale. Blasier sube al nivel 32. Pues me has vencido. Este. Ya lo sabía. Me había dado cuenta. Vale. Norman. Y vamos a darle... Sip. Vamos a darle una hiper poti. Y ahí está. Que quiero curar. No me jodas. No me pongas animación ahí. No. Que quiero curar. No me vayas a joder. ¿Ya has reunido cuatro medallas? Entonces me enfrentaré. Tí tal y como te prometí. Déjame curar. Sí, sí. Me dejas ir ahora. Vale. Me había acojonado. Vale. Me había acojonado bastante. En fin. Vamos a darle un refresquito. Un refresquito que es venanito. Y aún en una terracita se está guapo ahí para un refresquito. ¿Verdad, Giratina? Sí. ¿Verdad, Guillem? Sí. Pues nada. Vamos a ponerlo aquí. ¡Ay, papa! Mira que vista más bonita. Venga, papa. Vamos a luchar. Papá. Papá. Hola, Cervala. Quiero que sepas que me hace muchísima ilusión que por fin vayamos a librar este combate. Padre e hija. Pokémon contra Pokémon. Que no duele sin igual. Pero que no te quepa la menor duda que no tendré miramientos. Como líder de gimnasio que soy, es mi deber luchar con todas mis fuerzas. Vamos a hacer balas. Haz que me siento orgulloso. Eres malo, papa. Eres malo. Déjame ganar. Soy tu hijita. Soy tu hijita con barba, pero tu hijita, a fin y al cabo. Venga, vamos a ver quién saca. ¡Oh, un Drif Blim! Cuidado. Cuidado porque seguramente tenga bola de sombra o algo de eso. Estoy oliendo. Lluvia ígnea. Hostia. Vale, aún así eso no es muy efectivo. Es que no me puedo arriesgar a que me haga un ataque de fantasma. Y me mande al carrer, ¿sabes? Y si el vato puede fallar y eso... Venga, el multicambio también es muy efectivo. Vale. Volvemos ahí y... Me puede hacer un ataque de fantasma y lluvia ígnea. Blasir creo que es la mejor opción. Y me vas a hacer un... Auro oscuro, sí, muy bien. Bostezo. Bostezo. Pues le vamos a hacer una finta y nos lo cargamos y cambiamos rápido. Fuera. Cuidado, eh. Creo que en este turno no nos dormíamos, ¿verdad? Así subió el nivel 32. Nivel 21. Lorena el 21 también. Quiero aprender Lorena tormenta de arena. Tormenta de arena es que nos viene bien para... Solo para él. No, entonces no. No, no quiero aprender tormenta de arena y fuera. Pues sí, se duerme en este turno. No pasa nada. Ratata. Uf, cuidado. No sé si me lo voy a poder cargar, eh. Vamos a dejarlo de tontería. Que nos puede hacer aquí un hiperrayo y nos quedamos con cara de tonto, ¿sabes? Le vamos a hacer un despertar para ver qué nos ataca. Con qué nos ataca y eso vaya a Tania. Ahí, vaya Tania. Cuidado. No te creas que... Agarrón. Vale, no creo que nos quite mucho eso. No. Vale. Eh... Puño incremento. Y fuera. Fuera. Adiós, Ratata. Adiós, Ratata. Y le queda un Pokémon que es... Un Loop Disk. Loop Disk, I think. Pues... Vaya mierda es Ignacio, la verdad. Vaya mierda es Ignacio. Un Loop Disk, tío. Te puedes ir a la mierda, tío. O sea, es que vaya... Vaya Pokémon. Placaje eléctrico. ¡Umba! Hacemos un poquito de daño, pero no pasa nada. Porque estamos a tope. Muy bien, pues fácil. O sea, papá, tío... O sea... Ala increíble, dice. Pero, 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 pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Una cosa es que sé a mi padre que yo te haya dicho que soy tu hijita con barba y eso. Y para que me dejes ganar. Pero hostia, podría usar un Pokémon más fuerte, ¿no? Casi no puedo creerlo. No creía que sucedería tan pronto, Servala. Ah, hija mía. Has progresado tanto y tan rápido. Ay, que voy a llorar. Apa, que voy a llorar. Ay, no cabe duda. Me ha ganado esto. Ay, que estamos llorando los dos. Uy, la medalla. Ay, hijita. Ay, hijita, que te doy la medalla. Con la medalla de equilibrio, todos los Pokémon de hasta nivel 60 te vencerán sin resistar. Incluso los que hayas recibido mediante intercambios. Además, tu Pokémon podrá utilizar Surf, importante, fuera de los combates para desplazarse por la superficie del agua. También quiero regalar de esto. Estoy seguro de que sabrás darle un buen uso. Represtalia. Es un ataque que... Ataque al doble de fuerte si en el turno anterior te habían debilitado a alguien. Pero claro, siendo un random lock, lo que... Como que no es muy... No es muy bueno usarlo, ¿sabes? Bueno, de todas formas tiene 70 de base. O sea, que es un buen ataque, aún así. Con el movimiento reexpresario, los Pokémon me ganan a sus compañeros que hayan sido derrotados en el turno anterior. Y si se usa justo después de que un aliado haya sido derrotado, la potencia del movimiento se duplica. Quiero que entrenes a tus Pokémon con conciencia y que aprendáis a sacarle provecho a este movimiento. A. E. I. O. U. Como líder de Quisnasio, no te imaginas lo dura que ha sido para mí esta derrota. Pero como padre, me enorgullece y me entristece a la vez. Es un sentimiento extraño. Ay, ¿por qué me hago pa' yo? Ajá. Hijo, papá, te has cortado aquí un poco mal la patilla, ¿no? O sea, yo qué sé, ya que te has hecho ahí un trasquilón, te has podido recortar un poquito más, ¿no? Servala. Deja que te acompaña afuera, vamos. Gracias, hombre, papá. Tienes unas pocas entradas, ¿eh? Te estás quedando viejo. ¡Ah, Servala, señor Norman! Cuando tiempo sin ver, a menudo coincidencia. Me pilláis de camino a casa a recoger algo que había olvidado. No me hace muerto el combate y que lo digo para ver que te estás desforzando mucho. ¿Os lo dice en serio? Había leído con voz de Blasco a Norman. Eh, muchas gracias, me hace ilusión viniendo de usted. Así que eres la famosa Servala. Yo soy el padre de Blasco, encantado de conocerte. Ya has visto que Blasco vuelve a estar como una rosa. Y todo gracias a ti y al señor Norman. Al fin y al cabo, vosotros ayudasteis a Blasco a atrapar su primer Pokémon. Y en ese momento, nace entre ellos una bonita amistad que se ha ido afianzando con el paso del tiempo. Y sin duda, le ha dado fuerzas. Y le ha permitido recobrar la salud. Os lo agradezco en el alma. Ya sé, te voy a dar esto como agradecimiento. Pues Mosur, anda que no es mucho. Pedazo de ataque que me das. Vale, eh, un momento. ¿Qué ha pasado aquí? Guau, 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 guau. En serio, ¿qué ha pasado? Antes salían... ¿Qué cojones? Antes de entrar en el gimnasio salían... El Noibat, que está ahí. Y Fione. Y ahora sale el Noibat. El Himmonly y el Beautiflight. ¿Qué cojones? ¿Ha cambiado así porque sí? ¿O qué pasa? Bueno. Si enseñas el movimiento sobre un Pokémon, podréis surcar juntos las aguas. ¿Cervala? Ahora que Blasco se ha recuperado, surgiero que continuéis vuestras viajes en las tierras al este de hoy. Cruza el mar que se extiende más allá de la ruta 118. ¿Quién sabe las aventuras que viviréis? Seguro que en esta tierra os esperan emocionantes encuentros con Pokémon salvajes nunca vistos y combate contra entrenadores curtidos. Piensa que la aventura guarda la vuelta de la esquina a aquellos con el valor para dar el paso. Ánimo y suerte. Gracias, señor Orma. Daré lo mejor de mí para no ser menos que Cervala. Hasta pronto, papá. Me va siendo hora de irse. Bueno, pues en marcha Cervala. Te estaré esperando. Te estaré deseando tus progresos. No me vayas a llevar... Me parece que me llevaba, tío. Es que no quiero que me lleve porque ahí, justo arriba... O sea, no sé si lo veis a vosotros con esto, con la flecha. Creo que sí la veis. Pero de todas formas, en este... No. No, en ese no era. Ahí creo que había una poción. Pero en esta de aquí abajo, o sea, en esta parte de aquí de la ciudad, que sería esta, que sería lo que está aquí abajo, hay un caramelo raro. Y me da a mí que me va a llevar a Ciudad Malvalona directamente y no voy a poder usar el caramelo raro. Coger el caramelo raro, más bien. Muy bien, en marcha. Cervala, pasarlo bien. Muy bien, me lleva. Muy mal, ¿eh? Muy mal. ¿Cómo decirlo? Tómate tu tiempo. Pues que siempre había visto a mi pequeño como eso, como un niño. Ahora me doy cuenta de lo mucho que ha crecido. No sé si alegrarme, sentirme alegre o triste, o las dos cosas a la vez. Me has quitado la palabra de la boca, amigo mío. Estaba pensando exactamente lo mismo. De veras tiene gracia. Ojalá pudiera verlo siempre así, como ahora, tan lleno de energía. No pido más. Lo entiendo. Ay, qué bonito. Los papis ahí hablando. Pero, 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 pero. Que no quiero el señor normal. Ta, ta, ta. Que sí, que está al lado de Ciudad Malvalona. Eh... No. No me da opción. Es que hay dos caramelo raro por el camino. Ya volveré cuando tenga vuelo. Eh, sí que está al lado de Ciudad Malvalona. Ta, ta, ta. Tengo que encontrarme con Pokémon nuevo. Bla, 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 bla. En fin. Pues, voy a curar por aquí a los Pokémon. A los Pokémon por aquí. Y... Uf, ya... Realmente se me ha comido todo el tiempo el combate de gimnasio. Y no hemos capturado a nadie. Pero bueno. Se lo dejaremos para el próximo. Así que vamos a volver a guardar donde empezamos. Mmm. Lo que pasa es que, sinceramente, no me hace gracia el volver hasta aquí. Porque... Mmm. Por eso. O sea, simplemente porque había dos caramelo raros por el camino. Y... Me hubiera gustado cogerlos. En fin. Pues lo vamos a dejar. Espérate, que lo quiero dejar justo. Estaba montado en la bici. Ahí estaba. Aquí. En ese cuadradito. Y ahí. Perfecto. Pues nada. Lo voy a dejar en el mismo sitio. Y terminamos el capítulo de hoy. Capítulo con líder de gimnasio. Muy facilito. La verdad es que me esperaba un poquito más de dificultad. Pero... Fácil, la verdad. En fin. Espero que os haya gustado. Un like para apoyar a la serie. Y en el siguiente iremos por la siguiente ruta. Que ahí sí vamos a tener... Voy a comprar Pokéboles. Fuera de cámara voy a comprar un par de Pokéboles y eso. Porque vamos a tener varias capturas y eso. Y... Y yo qué sé. A ver si nos vamos a quedar cortos. Porque hay muchas zonas ahora para capturar. Y nada chicos. Espero que os haya gustado como he dicho antes. Un like para apoyar a la serie. Que ya sabéis que te ayudó muchísimo. Y nos vemos en el siguiente capítulo con más. ¡Hasta luego! Es lo mejor que puedes hacer. Es lo mejor que puedes hacer. Él será un youtuber fiel. Si te suscribes a él. Ser balsam. Y suscríbete. Es lo mejor que puedes hacer.